La gente con la Europa League, además se ven favoritos, no como el cholo que ayer decía que éramos los periodistas de ese título y con Saúl, locura con Saúl. Final del partido, victoria al Atleti, qué golazo Saúl, también marcaron costa y coque, este Atleti quiere la Europa League. ¡El Chilipo! ¡El Chilipo! ¡El Chilipo! ¡El Chilipo! Mujeres en general, que son muy grandes y son las que mueven el mundo. ¿Te ha gustado hoy el Atleti? Sí, sí, partido fácil, asequible 2-0, pímedo en cuartos y ya pensando en la final de Lyon. Me ha encantado el Atleti, 3-0, gol de coque, coque está muy mal, hoy genial, el Atleti perfecto, la Europa League es nuestra, la Europa League es nuestra, ya está. Seamos claros, ¿es favorito este Atleti en la Europa League? Sí, no vamos a decir lo contrario, es favorito el Atleti. No, favorito no, es que hay que ganarla, somos los mejores. El Atlético de Madrid está siempre por encima, el único que le podía competir algo más el Nápoles y está eliminado, o sea que yo lo veo facilito, la verdad. Te voy a dar una estadística, los años pares de la Atleti se ganan, 2010-2012 ganó la Europa League, 2014-2016 finalista de Champions. Este año es nuestro, 2018 par, este año es nuestro. Un par de meses nos vamos a ver aquí con la Europa League en las manos. Obviamente, o sea que ni el Arsenal ni el Borussia, nadie, nadie, el Atleti es el mejor, o sea, el Atleti defensivamente y atacando con Diego Costa, el mejor de todos. Es más, te digo ya, final, Atlético de Madrid, Leisip. ¿Sí? ¿Ya la tienes clara? Yo creo que sí. ¿Ves cosas ahí? El Lyon, el Lyon. Qué golazo es Saúl, eh. Un golazo tremendo por todas las cuadras, está de p***a madre. Todos los que marcan son de primera. Mi portería ha sido un golazo ha entrado y es que no hay más palabras, es un golazo. Saúl selección al Mundial y jefe del mediocampo. Junto Busquets. Selección, Lopetegui, Saúl al Mundial. Es el relevo de Xavi Hernández. Lo de Saúl, mira, Saúl selección y titular, Saúl selección y titular, Lopetegui, apunta, Saúl titular. El gol de Saúl ha sido impresionante. Lo que nos da. ¡No, no, no, no! ¡Selección, Lopetegui! ¡Selección, Lopetegui, ¿dónde está? ¡Dónde está, Lopetegui! ¡Selección, Lopetegui, ¿dónde está? Pero es muy Valencia, eh. Yo también me he hecho con el Valencia, ¿sabes? Somos sufridos los dos en Atleta y el Valencia, los dos. ¿De dónde es usted? De Brasil. ¿Nos ve cada noche? Todas las noches. De las 12 hasta las 2 de la mañana. Aguanta despierta. Hombre, a mí me gusta muchísimo. Cristóbal Sara no me gusta. ¿Quién te gusta? Pedro. ¿Pedrón te gusta? Sí, buena gente. Buena gente, eh, buena gente. Justo, justo. De Miami. A ver, desde Miami aquí. De Miami siempre vemos el chiringuito. Sí, desde ahí todos los días. ¿Dónde estás, CD7? ¿Dónde 7, dónde estás? Viene usted abrigado, está bien la mantita, eh. Mi madre dijo, dijo mi madre, vine una vez al fútbol, la traje, tiene 89 años. La traje al fútbol y dijo, te vas a pasar más frío nunca. Te la ha cosido ella. Te la ha cosido ella. Te la ha cosido ella. Venga, pues, si puede que me cosa una para mí, porque aquí en el Wanda hace mucho frío y cada fin de semana. Que para Mega haga uno. Va el chiringuito aquí, con el logo del chiringuito, si quiere, trato hecho, eh. Trato hecho.